La prudencia tiene que estar presente en todo momento, porque el señor César Ébora ni por aquí se imaginó que en la corretiza que le pone al paparazzi había una cámara de televisión azteca y lo grabó todo. Pero qué vergüenza, qué estupidez, qué falta de inteligencia. Cártamos a César Ébora como nunca lo habíamos visto y es que al salir de un restaurante la presencia de un paparazzi hizo que el actor se saliera de sus casillas y fuera tras el fotógrafo, sin importarle dejar su camioneta a mitad de la avenida. Posteriormente el paparazzi nos dio su versión de por qué el actor estaba tan enojado. ¿Qué fue lo que pasó? Se enoja el señor Ébora, nada más porque lo estoy fotografiando. No tiene nada de malo, es figura pública, a final de cuentas. Ellos saben cuál es su chamba y yo sé cuál es mi chamba. No me estoy metiendo en ningún lugar prohibido. ¿Estaba con alguien impropio? No, a lo mejor es su esposa o no sé quién sea, pero se molestó demasiado. No cabe duda que a Ébora no le conocíamos este rostro ni en sus mejores villanos de ficción. No, pero corrió a dos por hora, o sea, ¿cuándo lo iba a alcanzar? Además alrededor de una fuente, si hubiera agarrado el papá. Y papá me hubiera dicho, si no te paras te va peor. Hubiera agarrado la fuente del otro lado y si lo alcanzaba. No, y aparte, si eres hombre párate, ay qué frase. Te lo juro que si le hubiera usado la frase, si no te paras te va peor, te paras. Yo siempre me paraba. Y yo sabía que si no me paraba efectivamente me iba a ir peor. Sí, pero tú tenías que regresar a dormir a esa casa. Y era tu papá. Así es. Oye, es muy diferente. Pero a eso no le importó dejar el coche a media calle y dejó también ahí a la mujer en el coche. ¿Cómo? O sea. Creo que le dieron cuellos hasta con la mujer. A Paco Granillo de Fuerza Informativa Azteca que nos dio estas imágenes tan buenas. Tan maravillosas. Gracias Paco. Muchísimas gracias. Quiero hacer una aclaración. Hace unos días hicimos un comentario a raíz de que tú dijiste... Decidimos... Déjimos. ...y четыres things you got, where are you going to expects, are you going to be to be to be your시� champion?